9. Cuando las primeras horas de la mañana de lunes se deslizaban hacia el amanecer y el inicio de una nueva e interesante semana, un joven llamado Ricky Bisonet salió de los arbustos que rodeaban la casa del párroco en la iglesia bautista. Dentro de esa morada impecable, el reverendo William Rose dormía el sueño de los justos. Ricky, de 19 años y sin una sobrecarga de sesos, trabajaba en la Sunoco de Sonny. Había cerrado horas antes, pero se quedó en la oficina esperando a que se fuese bastante tarde, o bastante temprano, para gastarle una broma al reverendo Rose. El viernes pasado en la tarde, Ricky visitó la nueva tienda y entabló una conversación con el propietario, quien era un viejo bastante interesante. Una cosa condujo a la otra, y en algún punto, Ricky se dio cuenta de que le estaba revelando al Sr. Gaunt su deseo más profundo y secreto. Mencionó el nombre de una modelo actriz joven, una modelo actriz muy joven, y le dijo al Sr. Gaunt que daría cualquier cosa por algunas fotografías de esa joven, sin nada de ropa encima. —¿Sabe? Tengo algo que podría interesarle —había dicho el Sr. Gaunt. Miró alrededor de la tienda, como si verificara que estaba vacía, excepto por ellos dos. Después fue hasta la puerta y dio vuelta de abierto a cerrado al letrero. Volvió a su lugar junto a la caja registradora. Urgó bajo el mostrador y sacó un sobre de papel manila sin marcas. —Dale un vistazo a esta, Sr. Bisonet —dijo el Sr. Gaunt, y después hizo un guiño un tanto lucurioso de hombre de mundo. Creo que se sorprenderá. Tal vez se impresione incluso. Se quedó pasmado, más bien. Era la actriz modelo por quien se deshacía Ricky. Tenía que ser. Y las fotografías mostraban más que su cuerpo al desnudo. En algunas estaba con un actor muy conocido. En otras, estaba con dos actores muy conocidos. Uno de ellos lo bastante viejo como para ser su abuelo. —¿Y en otras? Pero antes de que pudiese ver las otras, y parecía que había cincuenta o más, y todas eran tomas en papel satinado de veinte por veinticinco, se las arrebató el Sr. Gaunt. Ricky trago saliva, y mencionó un nombre muy familiar para los lectores de tabloides frívolos y los espectadores de programas de entrevistas frívolas. —¡Oh, no! —dijo el Sr. Gaunt, mientras los ojos de color jade decían. —¡Oh, sí! —Estoy seguro que no puede ser. Pero el parecido es extraordinario, ¿verdad? —La venta de esta clase de fotografías es ilegal. Desde luego, aparte del contenido sexual, la chica no tiene un día más de diecisiete años, sea quien sea. —Pero de cualquier modo, se me podría convencer para que las vendiera, Sr. Bisonet. —La fiebre que llevo en la sangre no es la malaria, sino el comercio. —Bien. —¿Regateamos? —Regatearon. Ricky Bisonet terminó comprando setenta y dos fotografías pornográficas por treinta y seis dólares. Y esta pequeña travesura. Corrió por el césped de la casa del párroco, agachado desde la cintura. Se detuvo en la sombra del pórtico por un momento, para asegurarse de que nadie lo observaba. Y subió los escalones. Sacó una tarjeta blanca del bolsillo trasero, abrió la ranura del buzón y dejó caer la tarjeta. Sostuvo la ceja de bronce con las puntas de los dedos, para que no hiciera ruido al cerrarse. Después, saltó por encima del barandal y corrió por el césped a toda velocidad. Tenía grandes planes para las dos o tres horas de oscuridad que todavía restaban de esta madrugada de lunes. Incluían setenta y dos fotografías y un frasco de crema Juergens para las manos. La tarjeta se vio como una mariposilla nocturna blanca mientras revoloteaba desde la ranura del buzón hasta el pasillo de alfombra descolorido en el vestíbulo del frente de la casa del párroco. El mensaje aterrizó con el lado escrito hacia arriba. ¿Cómo estás, estúpida rata baptista? Te escribimos para decirte que es mejor que dejes de hablar en contra de nuestra noche de casino. Solo nos vamos a divertir un poco, no te estamos haciendo daño. De cualquier modo, un grupo de nosotros, católicos leales, estamos hartos de tu mierda. De tu mierda, baptista. Todos sabemos que ustedes los baptistas son un montón de mamones. Más te vale ponerle atención a esto, reverendo Willy Vapor. Steamboat Willy. Si no mantienes tu cara de verga fuera de nuestros asuntos, les armaremos un escándalo tan tremendo a ti y a tus compañeros cara de culo que apestarán para siempre. Déjanos en paz, estúpida rata baptista de mierda, o lo lamentarás, hijo de puta. Una advertencia nada más de los hombres católicos interesados de Castle Rock. El reverendo Rose descubrió la nota cuando bajó en bata a recoger el periódico de la mañana. Tal vez sea mejor imaginarse su reacción que describirla. 10. Leland Gaunt estaba de pie ante la ventana de la habitación del frente en la parte alta de cosas necesarias, con las manos asidas tras la espalda, mirando el pueblo de Castle Rock. El apartamento de cuatro habitaciones a sus espaldas habría levantado varias cejas en el pueblo, ya que no había nada en él, nada en absoluto, ni una cama, ni un artículo doméstico, ni siquiera una silla. Los armarios estaban abiertos y vacíos. Unas cuantas motitas de polvo rodaban perezosas por los pisos desnudos de alfombra, en una ligera corriente que soplaba a la altura de los tobillos. Unas cortinas eran literalmente todo el mobiliario, hogareñas cortinas a cuadros. Solo ese mobiliario era importante, ya que era lo único que podía verse desde la calle. El pueblo estaba dormido, las tiendas estaban oscuras, Las casas estaban oscuras y en la calle no se movía nada, excepto la señal intermitente de tráfico en el cruce de Maine y Watermill, que se encendía y apagaba en sonolientos latidos amarillos. Gun contemplaba el pueblo con ojos tiernos y amorosos. Todavía no era su pueblo, pero lo sería pronto. Ya tenía un derecho prendario sobre él. Los habitantes lo ignoraban. Pero ya lo sabrían. Ya lo sabrían. La grandiosa inauguración había salido muy, muy bien. El señor Gunn pensó en sí mismo como un electricista del alma humana. En un pueblo pequeño como Castle Rock, todas las cajas de fusibles estaban alineadas lado a lado con esmero. Todo lo que tenías que hacer era abrir las cajas y empezar a cruzar los cables. Puenteabas una Wilma Jersey con una Nettie Cuff, con cables de otras dos cajas de fusibles. Digamos, las de un jovencito como Brian Rusk y un borrachín como Huge Priest. En la misma forma puenteabas a otras personas. A un Buster Keaton con un Norris Richwick, un Frank Chewitt con un Roger Nelson, con un George Nelson, una Sally Radcliffe con un Lester Pratt. En algún punto probabas uno de tus fabulosos trabajos de cableado para asegurarte de que todo estaba funcionado correctamente, como lo habías hecho hoy. Y después te mantenías fuera de la vista y enviabas una carga adicional de vez en cuando para que las cosas siguieran siendo interesantes. Para que continuasen encendidos los circuitos. Pero mayormente, te mantenías fuera de la vista hasta que todo estaba hecho. Y entonces, mandabas la corriente. Toda la corriente. Toda de una vez. El único requisito era el entendimiento de la naturaleza humana. Y desde luego, es una cuestión de oferta y demanda. Realmente. Reflexionaba Lilangon mientras observaba al pueblo dormido. ¿Y por qué? Bien. Solo porque en realidad. Solo por qué. La gente siempre pensaba en términos de almas. Y por supuesto, se llevarían tantas como pudiera en cuanto cerrara el negocio. Para Lilangon, las almas eran lo que son los trofeos para el cazador. Lo que son los peces disecados para el pescador. En estos días, tenían poco valor para él en un sentido práctico. Pero aún así, podía superar... Pero aún así, si podía, superaba su límite, a pesar de lo que dijesen... de lo que se dijese en contrario. No se entraba al juego con menos. Sin embargo, no eran las almas las que lo mantenían vivo, las que lo mantenían en movimiento, sino la diversión principalmente. Simple diversión. Después de un tiempo, era la única razón importante. Ya que cuando los años eran largos, tomabas la diversión donde podías encontrarla. El señor Gunn retiró las manos de la espalda. Esas manos que causaban repulsión a cualquiera que fuera lo bastante desafortunado para sentir su contacto crepitante. Y las juntó estrechamente. Los nudillos de la derecha oprimían la palma de la izquierda. Los nudillos de la izquierda oprimían la palma de la derecha. Las uñas eran largas y gruesas, y amarillas. También eran muy afiladas. Y después de un momento, se enterraron en la piel de los dedos, soltando un flujo rojo negruzco de sangre. Espesa. Brian Ross gritó en su sueño. Myra Evans metió las manos en la horquilla de su entrepierna y empezó a masturbarse furiosamente. En el sueño, el rey le estaba haciendo el amor. Danford Keaton soñó que estaba tirado a la mitad de la recta final en el hipódromo de Lewiston y se cubría el rostro con las manos mientras los caballos avanzaban hacia él. Sally Radcliffe soñó que abría la puerta del Mustang de Lester Pratt y veía que estaba llena de serpientes. Huge Priest se despertó con sus propios gritos de un sueño en el cual Henry B. Ford, el cantinero del tigre meloso, vertía líquido para encender sobre el rabo de zorra y lo incendiaba. Everett Frankel, el médico asistente de Ray Van Allen, soñó que se ponía la pipa nueva en la boca y descubría que la boquilla se había convertido en una hoja de afeitar y se había cortado la lengua. Polly Charmers empezó a gemir en voz baja y dentro del pequeño amuleto de plata que llevaba algo, algo se revolvió y movió con un susurro como el batir de pequeñas alas polvosas y emitió un débil aroma polvoso como un estremecimiento de violetas. Leland Gunn retajó lentamente el apretón. Sus grandes dientes torcidos se mostraron en una sonrisa que era a la vez alegre y fea en extremo. Por todo Castle Rock, los sueños se desvanecieron y los inquietos durmientes descansaron tranquilos de nuevo. Por ahora. Pronto saldría el sol. Poco después de su salida, empezaría un nuevo día con todas sus sorpresas y maravillas. Pensaba que ya era tiempo de que contratara a un asistente, aunque eso no quería decir que el asistente quedaría inmune al proceso puesto en marcha. Cielos, no. Eso echaría a perder la diversión. Leland Gunn permaneció junto a la ventana y contempló el pueblo, extendido, indefenso en toda esa hermosa oscuridad. Gracias. 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 Gracias.